Grupo D en la Copa dos toques en la sede de América del Sud, el local abría la jornada ante Nueva Era. Líder, el equipo de la calle Bilbao del grupo, comenzaba ganando con el tanto de Ezequiel Bevilacqua. Líder, aprovechaba la salida lejos del arquero Paltrinieri, que en esta tampoco iba a poder hacer nada, ante Kevin Chiarello, dos a cero, ganaba América, que tenía cuatro unidades en este grupo D. Vemos el remate de Guido Grandinetti, y bien por Paltrinieri, que evitaba el tercer tanto, que iba a llegar en esta jugada a través de Gonzalo Brizuela, que robaba el balón en campo rival, y anotaba el tercero. El cuarto iba a ser nuevamente obra de Kevin Chiarello, cuatro a cero, arriba América del Sud, que trepaba a la primera posición en soledad, porque claro, en la segunda fecha tenía cuatro puntos América y cuatro puntos un tres. Los seguía Estrada con tres unidades. Ya estamos en el segundo tiempo, Juan Pablo Reale, descontaba para el equipo de Pompeya, que hizo su primera presentación en esta Copa dos toques. Buena respuesta de Paltrinieri, para evitar el quinto tanto de América. Ahora el arquero no iba a poder hacer nada ante Juan Cruz de Albicia, cinco a uno. Ganaba América del Sud, que iba a llegar al sexto tanto, con esta gran corrida de Guido Grandinetti, pase al segundo palo para que Sergio Nieto anotase el sexto gol. Y la clasificación como primero en el grupo, claro, tenía que esperar el resultado de JJ1-3 ante Estrada de Almagro. Una verdadera final, era el último partido de la jornada, cancha llena, por un lado Estrada de Almagro, por el otro JJ1-3. Mirá cómo estaba la gente, muy pendiente del partido, que terminó siendo un partidazo. Si bien no hubo muchos goles, ya van a ver lo que pasó. Primero, llegaba el remate en el tiro libre y la buena respuesta del arquero de Estrada en esta, Martín Alegre, que remataba en el palo. Otra vez el palo, le dice que no, esta vez al Lionel Klotz. Cero a cero estaba el partido y mirá cómo estaba la gente. Las dos tribunas, la de Estrada y la de la 1-3. Pasamos al segundo tiempo, jugada preparada del equipo de Almagro. Y se lo perdía de cabeza Sebastián Romero. Tiro libre de Lopetegui, bombazo. Y explota la bomba en la cara de Manfredi, tremenda tapada del arquero de Estrada, que ahora atacaba con Klotz. Y entre Cerro y el palo le decían que no al capitán. Seguía cero a cero el partido. Habían adicionado tres minutos y miren lo que va a pasar. El taco para Martín Alegre. La pincha, el número 15. Gol de Estrada, lo gritaban con todo. Todo el mundo, toda la parcialidad de Almagro. Los jugadores, montaña para festejar. Y la bronca de los jugadores de un tref. No, me quería morir. Tenía un partido dentro de todo. Sentía que estaba bien. Estaba, pero el último me la picaron y bueno, me quería morir. Y me bajó el mundo. Pero pensé que podíamos porque con un jugador más teníamos más chance porque yo estaba cansado. Escuchábamos a los hermanos Cerro. A Luciano, el arquero. Y a Pablo, el número 19, que tomaba la pelota y que iba a hacer esto. Engancha hacia adentro y el remate al primer palo. Golazo de JJ1-3 que ahora deliraba de alegría. Cambiaron los roles. Quien festejaba era la gente de la universidad. La bronca era de Estrada. Tremendo el gol de Cerro. ¿Cómo fue el festejo? Porque no lo vi. Agarré la remera a cualquier lado. Pero nada, lo importante. Estaba feliz por el grupo y por todo lo que logramos en todos estos tiempos. Iba a quedar una más. El ataque ahora de Estrada. El remate y bien por Luciano Cerro. Tapándose quedaba con la pelota del partido. La atajada de la jornada. Fue final. Fue empate 1-1 entre JJ Urquiza y Estrada. Pero el clasificado fue el equipo de Martín Garnica. Contame la última atajada de todas. Una vez que lo empatan ustedes, Estrada tiene una más y la tapás. Y, o sea, voy a la chico y salgo a cortar el segundo palo. Y nada, se dio todo el resultado que queríamos, por suerte. Yo no sé. Es inexplicable. La verdad que es inexplicable. Y nada, como gritaron en el gol, es increíble. Una felicidad, ¿no? Me lo merecía el grupo. Estuvimos entrenando todo el tiempo. Y nada, estoy contento por el grupo y por mí también, porque me lo merecía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!